hola qué tal qué lo que bienvenidos a un nuevo vídeo de jet attack bueno mi gente aquí tenemos otro unboxing así que vamos a abrir esta cajita y vamos también a armarla bueno mi gente esto no necesita mucha introducción pues obviamente es una pequeña mesita o estantito o soporte ya sea para tu monitor para una televisión o para tu computadora ya sea una laptop o lo que sea verdad así que vamos a abrir esto rápidamente no hay más nada de la caja le damos un bombón aquí están dos de las patitas paticas y aquí está nuestro cristal o el soporte a la parte donde va a estar nuestro monitor computadora o lo que sea ponerlo ahí suavemente porque de cristal y a ver qué más hay acá aquí están las instrucciones y todo lo que debe venir en esta caja pues como vemos una base de cristal y cuatro patitas aquí están las cuatro patitas y aquí te muestra cómo instalarlo como ensambrarlo pues es sencillo poner cada patita en parte de acá lo enrocamos sigamos hacerlo y aquí está ya nos aseguramos que está bien apretadito y aquí está eso es todo es bien sencillo de ensamblar o de armar se ve bien elegante y se ve que es bien fuerte este cristal no es finito no sé si pueden ver que es un poquito grueso y vamos a ponerlo en la mesa donde yo lo quiero poner y acá está mi gente como pueden ver lo tengo en esta mesa ahora puse la laptop ahí para que vieran más o menos un poco de cómo se ve pero voy a poner un monitor acá y voy a acomodar todo mi interfaz también el amplificador lo pondré debajo o veré que otra cosa pongo debajo pero básicamente para esto es que la compré puedes usarlo para poner también tus monitores encima puedes comprar más esto es sumamente barata creo que me costó alrededor de 15 dólares así que también lo venden en paquete de más esta fue simplemente una pero también la venden creo que de 23 etcétera así que si les gusta esta mesita que se ve bien elegante pues les dejaré el enlace en la descripción del vídeo debajo del botón me gusta así ustedes la presionan y por alto de magia lo lleva ya para que la compren rápidamente bueno mi gente esto ha sido todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo ya saben si le gustó denle like denle me gusta compartan los suscríbanse si no lo están y presionen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hasta la próxima peace